Hola amigos de Descubriendo Eurovisión, soy Jenny de Andorra 2006 y os mando un besazo enorme desde el Congreso GAE España. Un beso. Ahora sé que es así, no hay res que puguem salvar, ahora sé que aquel comer de la partida ha arribado al final. Y sé que no hay solución, buscar una raíz para salir de este consenso a tú. ¡Sens a tú! ¡Sens a tú! Es sentirme en el cielo a la tarde y creo. ¡Sens a tú! 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 Sensatour, sensatour